El periodista Lester Arcia fue citado al Ministerio Público a declarar en el caso de la Fundación Violeta Barrios. Él es parte de una plataforma digital que se fundó tras el cierre del nuevo diario. Como ustedes sabrán, varios de los que hemos estado dentro del programa que ha llevado Fundación Violeta han sido citados. Entonces, más que todo ha sido referente a ese tema. Como IPE Nicaragua apostamos y postulamos un proyectito por ahí en 2020 y se nos fue aprobado y por eso fue que se nos consultó, referente a todo lo del proyecto, cómo lo ejecutamos y eso. ¿En calidad de qué fuiste citado el día de hoy? En calidad de entrevistado. Hemos llegado en calidad de entrevistado, contestamos las preguntas que nos hizo el Ministerio Público, contestamos con toda la claridad posible, porque eso es lo que estamos haciendo, solamente estamos haciendo periodismo. ¿Te pidieron algún tipo de documento para presentar por este proyecto? Sí, se me pide un par de documentos del proyecto que nosotros como IPE presentamos de la iniciativa, vamos a traerlos en los próximos días. En teoría ellos tienen 90 días a partir de que llevaron a dos de los investigados, a Walter y a Marcos, los llevaron ante la autoridad judicial y les otorgaron 90 días. Entonces, creo que esos se están venciendo como el 26 de agosto, más o menos, por ahí. Y entonces, hasta ese tiempo tiene la Fiscalía para decidir si todo lo que investigan reúne los elementos necesarios para entonces acusar a las tres personas que están siendo investigadas. Si al final ellos no tuvieran suficientes elementos probatorios, pues las personas van a ser puestas en libertad. Organizaciones de comunicadores se mantienen alerta ante estas citatorias y aseguran que les preocupa la criminalización del ejercicio periodístico. Muchos de los colegas que han sido citados también son parte de nuestra organización, que lo que busca es garantizar la seguridad y protección de periodistas en un contexto de represión y persecución y en este momento criminalización del ejercicio periodístico. Nosotros hemos emitido varias alertas, es una situación que nos preocupa. Periodistas citados a este tipo de investigaciones, las cuentas de los periodistas están claras, las plataformas están en línea, los proyectos de investigación periodística han sido publicados a nivel nacional e internacional, pues yo creo que no hay mucho que decir al respecto, creemos que van a seguir siendo citados mucho más. En un comunicado oficial, el Ministerio Público también citó al corresponsal de la Voz de América en Nicaragua, Donaldo Hernández, también adigna del Rosario Vendaña, quienes luego de declarar se retiraron sin novedad alguna. Marcos Medina, Noticias 12.